La mañana Catalina, en la tarde Catalina, en la noche Catalina, hasta en la sopa Catalina. Está celosa. ¿Qué le parece si de aquí vamos a tomar algo a otro lado? No, ni loca. ¿De repente tiene miedo de aceptar que le gustó un poquito? ¿Por qué te escapaste, ah? Casi me matas de la angustia, ¿sabías? Señor, ¿no es nuestra recompensa? Yo pensé que eran mis amigos. Cuídese. Un placer. Ya va a caer. Es más, ya cayó. ¿Qué pasa, reina? ¿Lo conoces? Salvador Gutiérrez. Para servirle, señorita. Señor. No te vas a quedar acá. Déjate resuelva mis problemas. Yo soy la mujer de esta casa, ¿me entiendes? Ok. Sigue jugando a ser toda una mujer. Vamos a ver cómo te dura. Yo soy un hombre solitario. Que está en busca de una reina para su castillo. Y estuve muy feliz. Porque creo que ya la encontré. Señorita, joven, sírvanse. Gracias, Fanny. Gracias, Fanny. Qué lindo que viniste a desayunar. Ay, me ponía tan contenta de empezar las clases. ¿Cómo serán mis amigos, mis compañeros, mis profes? Qué nervios. Te va a encantar, mi amor. Vas a ver que te va a ir increíble. Ojalá. Ay, qué lindo. Buenos días. Fanny. Fanny. ¿Sí? Mi desayuno, por favor. Ah, Fanny, Fanny, espérate. Chicos, siéntanse en su casa, siéntanse cómodos. Cualquier cosa que necesiten, lo que sea, se lo piden a Fanny, ¿sí? Puedes ir a la cocina. Gracias, Mabel. No, no hay por qué. Katy, no sé, ¿qué te parece si más tarde vamos juntas al gym? No tienes que fingir que te caigo bien. Mi papá no está. Ay, y tú no tienes que fingir que esta es tu casa, darling. ¿Por qué no lo es? Mi amor, ¿dónde te gustaría que almorcemos hoy día? No, no tengo ganas de nada. Perla. Señorita. Perla, vámonos. Se me fue el hambre. Chao. A ver, a ver, a ver, Gustavito. No sé, será mejor que vayas pensando en qué vas a hacer para que no se te escape. Porque supongo que no quieres perder tu mina de oro, ¿no? ¿Qué te parece si mejor dejas de provocarla? Se puede estar en paz en esta casa. Chicos, ¿desean algo para tomar? Ay, sí, un vasito de agua, porfas. Una de limonadita. Usted, señora, agüita también. Gracias. ¿Ya? Gracias. Ay, mi Moniquín, es que bueno que te estés recuperando. Volverán a querer matarme si es que no estuvo rápido. Ay, Mónica, no seas noica. El accidente fue... El accidente ha causado por alguien. Y no voy a parar hasta encontrar a esa persona y salvar a Federico de esos delincuentes. Mónica, lo que tú tienes que hacer es recuperar fuerzas. Él es el único que me daba fuerzas cuando no tenía sentido nada. Voy a dejar mis cosas y llamar a la abogada. Qué vaina todo, ¿no? Está todo tranquilo, los chibuelos están jugando. Todo movimiento sospechoso se le ha reportado a mi base. Tiro mis artes marciales, soy lo máximo, no pasa nada. ¿Adelante? Hola, pequeñuelo, soy yo, la tía Yayita. Tía Yaya, ¿qué puede ser este gallo por ti? A ver, mi sobrino Tristán dice que tiene que verte de inmediato. Porfa, anda a la casa de mi sobrina. Es debido a muerte, es algo muy íntimo. Ni lo llames porque se muere de la vergüenza y negará todo. Oh, tía, pero si ese manganzón me dijo que lo esperara acá. Que nos íbamos a ir a almorzar y después nos íbamos a jugar play. No, tía, después yo me tengo que ir a cuidar a Chicago, chico. Todavía falta media hora para que se acabe mi turno y... Mami, ¿está mi camisa? Todavía no, Salvador, todavía no. ¿Por qué tal humor? Me hubieras pedido antes, pues yo también tengo cosas que hacer, Salvador. A último momento quiero... Está bien, no te molestes. Terminé con Rubén. Acabáramos. Por eso el geniacito, ¿no? Pero, mamacita... Está bien, ¿no? Vas a ver que ahora todo va a estar mucho mejor. ¿Mucho mejor? ¿Por qué? Porque tú y tu hermana siempre han querido que yo esté sola y van a tener sirvienta a tiempo completo. ¿Por eso? Ay, mamá, por favor, tampoco hables así. ¿Quieres? Solo que... Un momento, te explico. La verdad, no te convenía, mamá. ¿Quién eres tú para decirme quién me conviene o quién no me conviene, Salvador? ¿Acaso yo te digo algo de Catalina? Eso es diferente. ¿Es diferente por qué? Claro. Catalina es la mujer perfecta que llegó a la Tierra. Ups. ¿Y Hugo? Uy, un príncipe azul. Claro, ustedes pueden hacer con su vida lo que les da la gana, ¿no es cierto? Pero su madre no. Su madre no tiene derecho a salir con nadie. Porque si no, se van a poner... Pero, madre, escúchame. Tú le das algo mucho mejor. ¿Ah, sí? Alguien mejor. ¿Como quién? ¿Como tu padre que me era infiel? No ensucie la imagen de mi padre. Estoy harta, Salvador, harta que tú y tu hermana piensen que tu padre era el hombre perfecto cuando era un infiel. ¿Sabrá Dios cuántos hijos tendrá por la calle? Mi padre no era un santo, lo sé perfectamente. Pero no tienes por qué manchar su nombre. Ni tampoco encamarte con Rubén. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la emergencia? Ay, Apelina, ¿qué bueno? Qué lindo, gracias a ti en Francia. Es el monstruo. La cosa horrible, la bestia que hay ahí. Y hasta me da repugancia de solamente decirlo. Ay, mira, mira, mira. ¿Qué monstruo, ah? ¿De qué tipo? Ay, es una rata. ¿Una rata? ¿Esas que tienen cola? ¿Esas que tienen cola? Que son horribles y todas jurezas y feas. Esas que tienen sus dientes así. Ay, ay, ay. Por favor, por favor, no seas guapas. Que a mí no me gusta. Me estás asustando. Ya puedes. Esa cara es horrible. Yo en mi santa vida solamente había visto ratitas chiquititas, blanquitas, todas frágiles con los ojitos rojos. De una cosa tan 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 espantosa. Ay, por favor, él me protege, me protege. Ayúdame ya. Que me voy a asustar mucho, ¿ya? Tranquilo ya. ¿Ya? Ay, pues. Ay, oye. Hola. Ni tanta bulla, caramba. Debe ser este microbio. Oye, Apolo. ¿Qué pasa, compadre? Ni tanta bulla. Oye, ¿no has traído tu llave? Ya va, ya va. Ay, tía, tía. Tantas peces de la porra que estaba viniendo a poner un pleicito ahí en una vallana. No sé lo que me va a pasar. ¿Qué pasa? ¿Tú bien? Ay, está aquí mi secuestra. Ay, ¿no sabes? ¿Qué secuestra? El peligro. Sí. Ay, no sé de cómo eran esos tipos. Ay, me quería morir. Ay, ¿qué haces? Tía, tía, me está haciendo. Oye, tía, no, no, no. Ay, no. Ay, no, qué vergüenza, tía, tía. Me siento mejor. Ay, no sé. Por favor, no. Qué rollo, qué rollo, tía. Mira, mira, para allá, mira, para allá. Pero no estoy chillando. Ay. Ya, ya, ya. Mira, para allá, mira, para allá. Señora, no puede entrar. No me obligue a usar la fuerza. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar? ¿Dónde está Federico? ¿Lo tienes escondido o se fugó? Lárgate por donde viniste si no quieres que llame a Sarenajo. Mamita, Mónica. ¡Federico! ¡No, no! ¡Suéltame, yo no quiero abrazarme! ¡No! ¿Sabes lo que es esto? La solicitud que le echa la jueza para la custodia de mi hijo. ¡Es mi hijo! ¡Yo soy su madre! Pero eso no me impide pedir la custodia. Y prepárate, porque la fuga de Federico me da un montón de motivos para llenarte de cargos. Las peleas familiares son lo más normal del mundo, Salvador. Si vieras cómo se pelea la mía. Éramos tan felices. Estábamos en Ica con la familia, con mi papá. ¿Qué más ha pasado? No entiendo. Es que las personas cambian, las situaciones cambian. Eso no quiere decir que tu familia... Sea un fracaso. Mi hermana tiene un hijo con un delincuente. Y mi madre constantemente en su ser a mi amor y mi padre. Pero tu mamá tiene derecho a rehacer su vida. ¡Perfecto! Pero con alguien bueno, con algo diferente, no sé. Con alguien como... Con tu papá. Con una persona que ya no existe. Felizmente, que no existe. Estaría tan desilusionado de mí. No pude hacer que mi familia esté unida. Fracasé. Si tu papá estuviese acá, estaría muy orgulloso de ti. Salvador, te admiraría tanto como yo te admiro. ¿Usted me mira? Eres un hombre leal, honesto, íntegro. ¿Y eso de qué me ha servido? ¿De qué? La gente me mira como un simple guachimal. Por encima del hombro. Salvador, eres el hombre más bueno que conozco. Cómo me gustaría que un poquito, un poquito, pensara así, Catalina. Quizá deberías cambiar tu forma de pensar. Quizá en vez de concentrarte en recuperar lo que tenías antes, podrías, no sé, dejar de hacerlo. Si yo hiciera eso, me quedaría sin nada. Absolutamente nada. Si tú hicieras eso, de repente te darías cuenta que tienes al frente. ¡Gracias!